Este mes de abril y durante la temporada vacacional de Semana Santa, Papalote Museo del Niño tiene varias sorpresas para chicos y grandes que divertirán a toda la familia en un ambiente de convivencia, juego y aprendizaje. En este video les contaremos de qué se trata, así que no se lo pierdan. Para comenzar con todo este mes de abril, Papalote, en su sede Chapultepec, estrenará el primero de abril una nueva proyección en el domo digital City Banamex, la cual se titula Tunca en el Reino de las Aves. Tunca es una proyección nueva que tenemos en el domo digital City Banamex, esta experiencia inmersiva en 360 grados, donde van a poder ver esta producción, coproducción de Maloca, el Museo de Niños en Bogotá, Colombia y Discovery Kids, y que hoy estamos estrenando en México en Papalote. Tunca es una experiencia de 360 grados que nos cuenta la historia de un pequeño bebé cóndor que es arrebatado de su nido por humanos. Es así como debe emprender una travesía para regresar a su hogar. A través de increíbles paisajes podremos adentrarnos en el maravilloso mundo de las aves, conociendo varias especies y la importancia de la libertad para todas ellas. Tunca también aborda la importancia de protección de la naturaleza, abordando problemáticas como el tráfico de especies. Esta proyección animada, que dura alrededor de 20 minutos, fue realizada en el 2019 bajo la dirección de Juan M. Urbina, y la idea de traer la Papalote nace por la admiración hacia la naturaleza, la reflexión de las problemáticas que existen en torno a ella y para hacer a las niñas y los niños más conscientes sobre el tema de las aves. Además de esta nueva proyección, regresará a la megapantalla IMAX, por tiempo limitado, la proyección Odisea Tortuga, que sigue a una tortuga marina llamada Bungie en su extraordinario viaje por el mar. Y como actividad complementaria a la exposición Entre ladridos y maullidos, y la película de la megapantalla IMAX Perros Superpoderosos, todos los fines de semana se estarán llevando a cabo demostraciones de entrenamientos para perros de rescate. Instituciones como la Guardia Nacional y la UNAM llevarán a perros que estén en proceso de ser rescatistas para enseñarle al público parte del entrenamiento. Tiene relativamente poco que estrenamos perros superpoderosos en la megapantalla IMAX y la exposición temporal Entre ladridos y maullidos, así que si no han tenido oportunidad de visitarla, es la oportunidad para poder venir a estas vacaciones. Recordemos que Entre ladridos y maullidos es una exposición temporal creada por Papalote y dedicada a nuestros seres de cuatro patas más queridos, nuestros animales de compañía. La exposición tiene como objetivo que las familias se diviertan y reconozcan ese vínculo emocional que tienen con sus perros y gatos. La muestra permanecerá abierta hasta mayo de este año. Recuerda que durante las vacaciones, Papalote estará abierto de martes a domingo de 10 a 19 horas y del jueves 14 al domingo 17 de abril, que es el fin de Semana Santo, extenderá su horario hasta las 20 horas. Recuerda que los horarios y precios del museo los puedes encontrar en su página oficial. Amigos de The Coaster Zone, los invito a Papalote Museo de Niño esta temporada ocasional, la van a pasar increíble en familia, chicos y grandes, todos se divierten por igual y los esperamos con muchas sorpresas y muchas actividades de diversión y de aprendizaje, no se lo pierdes.